Así que por fin te decidiste a comprar una clave de activación para tu Windows 11, pues llegaste al video indicado, en este video te voy a enseñar donde puedes comprar una clave original o M para activar Windows 11 o Windows 10 de la forma más económica posible y sobre todo de una forma 100% legal. El sitio que más recomiendo yo es CaseFan, encontrarás un enlace directo en la descripción de este video para que vayas a este sitio, en CaseFan puedes comprar claves de activación para la paquetería de Office, Windows 10 y Windows 11, como puedes ver manejan ofertas super especiales, en este caso están manejando una promoción de hasta un 66% de descuento en estas claves. De hecho precisamente hay una oferta super especial para el Office 2021, como ven nos están dando una licencia en tan solo $31 dólares si compramos desde aquí, así que no olviden el enlace estará en la descripción al igual que el cupón para que les apliquen este descuento de $450 dólares a tan solo $31 dólares. En el caso de Windows 11 pues es exactamente lo mismo, simplemente van al sitio que les dejé en la descripción del video y como ven podemos encontrar una clave de Windows 11 en tan solo $14 dólares, esto yo no lo he visto en ningún otro lugar. También podemos darle un ojo a las claves de Windows 10 Pro que están en $7 dólares, ojo que también aquí son ofertas muy muy especiales. En este caso pues vamos a seleccionar la de Windows 11 y pues el proceso sería exactamente igual, añadirlo al carrito, como ven aquí el precio original es de $194 dólares y lo vamos a adquirir a tan solo $14 dólares. Añadimos al carrito, vemos aquí el carrito, voy a quitar aquí el Office que añadimos de hace rato, aquí ponemos una sola cantidad, o sea una sola clave de Windows 11 Pro y me dice que en total son $14 dólares. Procedemos al pago y sería todo exactamente igual, escriben su correo, sus datos de vacunación y pues ustedes hacen el pago con el método de pago que ustedes prefieran. Y ya una vez ustedes compran esta licencia les va a llegar un correo de confirmación y eventualmente pues también la licencia de Windows 11 Pro para que ustedes puedan activar su Windows sin ningún problema. Bien pues hemos llegado al final de este video, espero que hayas podido comprar tu clave de Windows 11 a los precios especiales que estaba mencionando en este video. No olvides que puedes compartirnos tu opinión acerca de este video en los comentarios y en caso de que necesites ayuda pues puedes enviarme un mensaje a mi página de Facebook para cualquier duda que tengas referente a este video. Nos vemos en el siguiente video.